Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es cómo encontrar esos productos de San Valentín. Bueno, el día de hoy estoy súper inspirada de pies a cabeza, viva el amor, pero más que nada vivan esas buenas ventas para vender en esa buena fecha que es febrero, el 14 de febrero, en el mercado de Estados Unidos y bueno, en otras temporadas de pronto, en otras fechas en otros países, no importa. La misma estrategia que te voy a enseñar en este video la puedes utilizar en cualquier marketplace de Amazon, no te preocupes. Entonces el día de hoy vamos a inspirarnos en el amor, escribe aquí en los comentarios hashtag secretos de Amazon y si puedes también un emoji de corazoncito si te sientes inspirado como yo el día de hoy. Y bueno, comencemos porque esta información es única y por primera vez aquí en este canal, un secreto nunca antes visto. Y bueno, esta pregunta me la hacen muy frecuente, ¿cómo encuentro productos para vender en San Valentín o en una temporada específica? Puede ser el día de las madres, el día del Padre Padre Navidad. Cuando si tú sabes vas a utilizar la extensión de Yungo, Skow, la Alien 10, simplemente el posicionamiento va a estar fatal y no están vendiendo nada en este momento. Por ejemplo, si yo busco un producto de San Valentín en Halloween, pues obviamente el producto de Halloween es el que se está vendiendo en ese momento y nada que tenga que ver con el amor, con la armonía de todo esto que tiene que ver este ambiente de febrero, pues se va a encontrar en un muy buen posicionamiento, ¿no? Entonces, el día de hoy, yo les voy a decir la manera en que tienen que hacer esta búsqueda para que tengan mucho éxito y sobre todo, miren su competencia. Entonces, la herramienta que vamos a utilizar es Helium 10. Recuerden que yo tengo un cupón de Helium 10. Aquí se los voy a dejar en la pantalla. Utilizan Johanna FBA 50. El primer mes es completamente gratis, es 50% de descuento, no gratis 50% de descuento. Entonces, el primer mes, 50% de descuento, corrección. Y el segundo mes y tercero, ya el resto de la vida, la verdad, utilizas Johanna FBA 10 y tienes el 10% de descuento en los siguientes meses. Entonces, es un gran apoyo para ese bolsillo que queremos invertir en otras cosas muy importantes en nuestra cuenta de Amazon. Entonces, vamos a utilizar Helium 10. Si ustedes ven aquí en pantalla, es una de las herramientas que yo he utilizado el último año, más o menos, desde el 2018. Y a mí me ha servido un montón. Entonces, por eso la recomiendo el día de hoy para este increíble video lleno de amor e inspiración. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pongámonos serios porque aquí vamos a hablar de negocios y de cómo vamos a encontrar un producto real para vender en esa buena temporada. Yo necesito que utilices la herramienta, espérate, porque estoy mirando mi pantalla para no equivocarme, Magnent 2. Magnent 2. ¿Listo? Cuando tú usas tu herramienta de Helium 10, con mi descuento del 50%, mi cupón de descuento, vas a encontrar una herramienta en la parte izquierda que se llama Magnent 2. ¿Ok? Esa herramienta es especial para algo. El día de hoy te voy a decir para qué. Si quieres, escríbeme aquí en los comentarios. Yo ya sé para qué es. Esto es para buscar productos. No. Esta herramienta es para buscar en base palabras claves. Entonces, lo que tú vas a hacer para encontrar ese producto lleno de armonía, amor, que te va a dar mucho dinero en muchas ventas en febrero, va a ser Magnent 2, que es una herramienta de palabras claves. Entonces, en Magnent 2, tú vas a encontrar una parte que dice esto ingresa una palabra clave. ¿Listo? Magnent 2, entonces te va a dejar ese espacio. Entonces, tú vas a escribir palabras como ¿cuál es? Valentine, Love, Friendship. O sea, palabras en inglés, porque si es en el mercado en inglés, bueno, serían en inglés, si es en el mercado en español, pues en español, en el italiano, en francés y así, cada idioma. ¿Listo? Entonces, en esta parte, vamos a buscar en el mercado en inglés. Entonces, esas palabras que utilicemos tienen que estar en inglés. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar palabras súper conocidas y generales como Valentine, Valentine's Day, ¿cierto? O vamos a utilizar, por ejemplo, Congratulations, por ejemplo, Wife, Anniversary, o alguna cosa así que tenga que ver también con el aniversario de la pareja, también puede ser. O sea, vamos y buscamos eso, pero solo con una, para no hacerte la vida tan difícil, vas y escribes, por ejemplo, ¿sí? Cuando tú escribes Valentine, ya lo asumen como que es este tipo de público que está buscando regalos, para compartir con su pareja y todo esto, ¿cierto? Entonces, te va a salir una base de datos de palabras similares a Valentine, que usualmente los usuarios buscan también cuando buscan esta palabra en especial, llena de amor y amistad. Entonces, bueno, eso es una de las cosas primeras que tienes que hacer. Cuando tú buscas estas palabras, vas a tener tantas, una lista completa que te va a dar iliuntén, que tú no vas a saber ni por dónde comenzar. Entonces, yo te recomiendo que hagas una lista pequeña de solo cinco palabras en especiales y esas palabras después las vamos a llevar, déjame un segundo, las vamos a llevar a la barra de búsqueda de Amazon. Después de que elijamos una cinco, entonces, cada palabra, por ejemplo, Valentine's Day. Entonces, yo voy y lo pongo en la barra de Amazon y voy a mirar cuáles productos están en esa temporada que, por supuesto, de pronto en este momento no están vendiendo mucho, algunos no tienen inventario, no importa. Digamos, el escenario se ve así como un poquito maluquito, pero no quiere decir que es que así va a estar en febrero. En febrero ellos van a estar vendiendo dos mil, tres mil unidades cada vez que estén más cerca del 14 de febrero, hablando del marketplace de más que nada el de Estados Unidos, pero esto aplica para cualquier marketplace allá afuera, no se preocupen. Entonces, cuando las personas miren en la barra de búsqueda y escriban esa palabra, entonces les van a aparecer siempre sus productos. Tú te tienes que posicionar en esos productos. Entonces, tú vas y miras cuáles competidores tienes en el momento lo que tienes que ir a ver, ok, cuántas unidades ellos han vendido a través del tiempo, cómo puedes hacer eso, Illium 10 o esto, Jungle Scout. Te da una parte donde tú das click en la extensión, esto, la extensión de Illium 10 es gratis, de hecho, la puedes descargar en Google Chrome, extensión de Illium 10 y la descargas, eso es todo. Entonces, la extensión de Illium 10 te va a decir el periodo de tiempo que tiene este producto y cómo han sido sus ventas. Más que nada, puedes mirar el tiempo del producto. Entonces, entras a Amazon, escribes la palabra que hallaste en Illium 10 y ya empiezas a mirar cada mercado de cada producto que puedes ir. Por ejemplo, pueden ser decoraciones para la mesa, tarjetas, tarjetas en 3D, o sea, te puede salir un montón de palabras que vas a tener un buen trabajo para hacer. Entonces, ya queda tu decisión, ok, ¿cuáles productos voy a vender? Porque a la final del camino, en este momento, ningún producto está posicionado ni en la primera página ni nada de eso. El producto está ahí estable porque orgánicamente sí está posicionado, pero no quiere decir que ahorita tenga buenas vendas, su posicionamiento, su rank, más que nada hablando, tiene seguro 50 mil, 100 mil, 20 mil o más. Entonces, eso es algo que pues tenemos que ir teniendo en cuenta que cuando llega la temporada a través de mirar en la extensión de Ilion Ten, te vas a dar cuenta que hay picos donde cuando va llegando de pronto finales de febrero, finales de diciembre, que está más cerca de febrero, finales de diciembre, el pico empieza a subir y las ventas porque las personas empiezan a acordar de que viene esa temporada especial de el amor y esto, y la amistad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la manera, espero me hayan entendido, sin embargo, yo voy a estar haciendo más videos para todos ustedes, pero esto es una introducción para que ustedes empiecen a saber cómo hacer estos pequeños pasos, pasito a pasito, vamos a empezar a entender un poquito más de esta herramienta de Ilion Ten que es tan poderosa y que de verdad les da información muy importante para encontrar productos inclusive de categorías y específicos de esto, temporadas, ¿no? Entonces, bueno, espero este video les haya gustado, vayan y hagan su búsqueda Ilion Ten, la barra de búsqueda de Amazon y miren esto a través de la extensión de Ilion Ten que es gratuita y con esto ya llevan un equipo de trabajo fijo para que sepan un poquito más de las estadísticas de estos productos de temporada como Valentine. Entonces, bueno, esto es todo por este video, recuerden comentar en los comentarios, comentarios debajo de este video, comenten y escriban hashtag Amazon, secretos de Amazon para poder esto, seguir dándoles estos videos tan increíbles, llenos de mucha, mucha información y bueno, nos vemos en el siguiente video, chao, chao. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este increíble video, el día de hoy vamos a contestar una pregunta muy común y es acerca de si necesitas o no recibir muestras, la verdad, es una pregunta muy, muy importante en todo el proceso de vender online, ya sea en Amazon o por tu tienda, por tu cuenta estilo Shopify, ¡Gracias!